La conmoción social en Artigas, luego de conocerse los dos casos de abuso sexual, como informáramos en Canal 4, contra dos menores de 6 y 11 años y que en las últimas horas la justicia debiera de actuar y formalizar al padre biológico de la niña de 11 años con 180 días de prisión preventiva y al padrastro de la nena de tan solo 6 años con 120 días. En el primero de los casos, el testimonio y el relato de la niña de tan solo 11 años fue fundamental para llegar a esta definición de formalización por 180 días de su padre biológico de 38 años de edad. Tipificó un delito de abuso especialmente agravado y agravado por darse las condiciones del artículo 279, literales A y C del Código Penal, en reiteración real con un delito de sacato agravado por cuanto el imputado incumplió con las medidas cautelares dispuestas por la sede de familia. Se solicitó como medida cautelar la prisión preventiva por el plazo de 180 días, a la cual la sede también hizo lugar de acuerdo a los fundamentos expresados por la Fiscalía en conjunto con todo el equipo actuante de la Fiscalía Primer Turco. Podemos decir ahora que podemos comprobar efectivamente y surgen elementos de comisión de que ocurrió una sola vez. No obstante, existe indicio que la Fiscalía entiende que podría haber ocurrido más de una vez y eso va a restar para la investigación y ahora no lo podemos afirmar, pero tampoco descartar. ¿El relato de la menor es muy importante en este tipo de situaciones? Por supuesto, el relato del menor es un indicador altamente específico que nos permite continuar con la investigación. No solamente el relato del menor fue ante su madre, sino que lo expresó ante los diferentes técnicos, ya sea en el ámbito de ACE y las escuelas disfrutables y asimismo con el forense, lo cual existe una persistencia en la incriminación, lo que nos demuestra que es un relato confiable, espontáneo y que nos permite continuar con la investigación para este tipo de casos. ¿El padre biológico de la menor se mostró arrepentido en algún momento en la audiencia? El padre estaba en la audiencia, no manifestó ningún arrepentimiento, no se expresó. En el otro hecho, que es similar por lo aberrante de la situación, pero que tiene puntos de desencuentro, por ejemplo, la participación de la madre en el primero de los casos fue como denunciante y como madre que contuvo a su hija. En el segundo, la madre fue procesada también con prisión domiciliaria por omisión de los deberes inherentes a la patria potestad, junto con su marido y padrastro de la pequeña, quien fue formalizado con 120 días de prisión por abuso sexual agravado. Se formalizó otro caso en el cual se aplicó, se tipificó por la Fiscalía el mismo tipo de delito, un abuso especialmente agravado. A su vez, en ese caso, se le imputó también a la madre la omisión de los deberes inherentes a la patria potestad y en reiteración real con reiterados delitos de violencia doméstica agravados por ser la víctima mujer. En el caso, la diferencia entre el de hoy y el del 18 es que existe, en el caso de hoy, una madre que contiene, que ayuda y que protege a su hija. En el caso anterior, teníamos totalmente lo contrario. Existía una madre que no era protectora, que no cumplía con sus deberes y, bueno, de la investigación va a surgir más elementos. ¿Y qué parentesco tenía con la menor y cuántos años tenía esa menor? Lo que puedo decir es que es el padrastro, en el cual convivían. Se da una situación también de convivencia. Por lente, también hay agravantes que están previstas en el 279 y por la pena se va a hacer más gravosa seguramente cuando tengamos condena. ¿Y la niña ahí cuántos años tenía, doctor? La niña, en ese caso, seis años.